Escribiré una canción que solo habla de los dos Que no susurro a tu oído Yo lucharé, yo lucharé por tenerte Sigo pensando en mí, porque tus recuerdos siempre viven en mí Yo sigo observándote, yo sigo anhelándote, amándote Sigo pensando en mí, porque tus recuerdos siempre viven en mí Yo sigo observándote, yo sigo anhelándote, amándote No existe luz, no existe nada, si tú no estás aquí Quiero que entiendas que sin ti yo no sé qué vivir Amor entiende que no es suficiente que luche contra la corriente No es suficiente, no entiendes cuánto es el dolor No es suficiente, no entiendes cuánto es el dolor Mi amor, eres tú, solamente tú, oh, solamente tú, corazón Sigo pensando en mí, porque tus recuerdos siempre viven en mí Yo sigo observándote, yo sigo anhelándote, amándote Amor entiende que mi corazón, me está lentamente y pierdo la razón Aunque no te engañeras, mire el amor, iniciamos Y aún recuerdo cuando tú y yo nos prometimos estar siempre junto los dos En aquella tarde cuando hicimos el amor Te entregaste a mí, tu recuerdo siempre vive en mí Yo escribiré una canción que solo hable de los dos Que en un susurro a tu oído llegue yo Lucharé, yo lucharé por tenerte Sigo pensando en mí, porque tus recuerdos siempre viven en mí Yo sigo observándote, yo sigo anhelándote, amándote Sigo pensando en mí, porque tus recuerdos siempre viven en mí